Ganadora como mejor película del Festival de Cine de Beijing, El Comienzo del Tiempo, del cineasta mexicano Bernardo Arellano, inicia corrida comercial este fin de semana en diversas salas cinematográficas y la Cineteca Nacional. El filme relata la historia de una pareja de ancianos que enfrentan situaciones difíciles cuando les retiran su pensión a causa de una crisis financiera en el país, por lo que deben subsistir vendiendo sus pertenencias e incluso robando. La película intenta reflejar lo que está sucediendo hoy en día con la vida dentro del país. Un poco lo que propone la película es un pacto social, un pacto social en el cual todos contribuyamos a cambiar un poco una situación que consideramos tanto injusta o una situación adversa a los derechos de las personas, en este caso de la tercera edad. El director de la cinta señaló que sus protagonistas fueron adultos mayores sin trayectoria actoral a fin de darle mayor veracidad a la historia. Tomo clases en una casa para adultos de Coyoacán, entonces vimos ahí un anuncio para un casting. Yo fui con una amiga muy bonita, muy preciosa, y yo jamás soñé que fuera yo la elegida. Era impresionante la naturalidad y lo poco intimidados que estaban ante la cámara, y ante un set y ante un crew de gente que los está observando. Al ser una primera experiencia teniendo más de 85 años en promedio cada uno de ellos, la naturalidad y el gozo con lo que lo hacían era realmente sorprendente. La cinta, también ganadora al Mejor Largometraje en la sección Territorio Latinoamericano del 18º Festival de Cine Español de Málaga, está contada en un tono de comedia y humor ácido que mueve a la reflexión. La gran cosa de esta película es la honestidad de ella, el tema que trata, el asunto de los viejos. El valor de esta película es que un director tan joven se ponga a hablar de un sector que me parece que ni siquiera está tan explotado a nivel cinematográfico, me parece que el tema del adulto mayor no es un tema muy recurrente, ni muy explotable, ni muy interesante pareciera para muchos cineastas. Escrita por el propio Arellano, El Comienzo del Tiempo ha tenido excelente respuesta del público en los festivales que se ha presentado. Ha funcionado muy bien en festivales, ha conmovido en muchas partes la película, ha tenido gran respuesta, entonces ahora me da mucho gusto poder mostrarla aquí en México. Con información de Gabriel Vaquero y Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.